Vamos hablando del tema, pero en este momento le damos la bienvenida a la doctora Iris Casali. Ella es epidemióloga del Hospital Roosevelt. Doctora Casali, qué placer saludarla una vez más. Gracias por atender el llamado de TN23. Mucho se habla en este momento acerca de la variante Omicron. La primera pregunta que le quiero hacer es, ¿tenemos certeza realmente en Guatemala de que esa variante no ha llegado a nuestro país? Doctora Casali. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, no tenemos certeza de su presencia, pero sí tenemos claridad de que está incrementando muy rápidamente los casos positivos del virus, lo que nos hace pensar claramente que esto es muy posiblemente secundario a esta variante. Como se vio en lo que ustedes han transmitido ahorita, una de las características importantísimas de esta variante es su rápida transmisión y a la velocidad que lo estamos viendo, esto es lo que creemos que ya está pasando. Doctora Casali, en este momento se trata de una variante recientemente descubierta. Evidentemente requiere una serie de estudios para saber realmente de lo que estamos hablando, pero de momento se dice a nivel internacional... Queremos tener las tres dosis para que esto sea verdaderamente efectivo a través de la Omicron. Doctora Casali, estamos ya a las puertas prácticamente de la Nochebuena, de la Navidad, de las fiestas de fin de año. Lamentablemente, hay que reconocerlo, muchas personas no están respetando el distanciamiento físico, se celebran convivios sin respetar todas las medidas de bioseguridad. Somos un país donde constantemente somos bombardeados por los ejemplos internacionales. Estados Unidos, por ejemplo, en algunas ciudades está obligando una vez más al uso de la mascarilla ante la variante Omicron y ante la cantidad impresionante de personas que se están infectando. Holanda se fue al confinamiento total hasta el 15 de enero. ¿Qué estamos haciendo mal en Guatemala? ¿Y cómo podría repercutir esto en los primeros días, o por lo menos en la primera quincena de enero? Bueno, es indudable que en Guatemala ha habido una disminución notable de los casos y que esto hace que las personas crean que el virus desapareció. El virus no ha desaparecido y este es, en mi opinión, el mayor factor que hace que las personas dejen de protegerse. El virus persiste y si bien ahorita nos dio una pausa, el virus no ha desaparecido. Esto hace que la gente siga exponiéndose y tomando decisiones que les afectan, indudablemente, y que los pone a mayor riesgo. Ahora sabemos que si la Omicron tiene la capacidad de duplicarse cada tercer día, estamos considerando que para enero vamos a estar verdaderamente topados del virus y si bien no es tan virulento como la delta, como se ha visto antes, no quiere decir que no vayan a haber personas que puedan tener gravedad con la Omicron. Tomando en cuenta que, uno, la gente está liberándose de estas medidas y como usted bien lo señaló, está llegando a aglomeraciones, está dejando de utilizar las mascarillas, esto los pone en mayor riesgo de estar en esta población de llegar a los hospitales. Así que sí, yo creo que a partir de enero tenemos que estar muy pendientes porque las medidas que deberíamos de tener ahorita, que es, en mi opinión, y eso quisiera pensar, probablemente el último jalón en el que nos tenemos que preocupar de seguir con estas medidas tan estrictas, de verdad que si las liberamos en enero vamos a estar muy mal. Lamentablemente es una posibilidad. Pregunta básica también y que ha generado, de hecho, muchas especulaciones. Lamentablemente, doctora Casali, hay muchas personas que a la fecha no quieren recibir la vacuna y escuchan, por ejemplo, lo que estamos hablando en este momento, que Omicron no es tan mortal como delta. ¿Tienen la idea de que entonces si se infecan en este momento, aunque no tengan ninguna de las vacunas, esto no los va a llevar a la muerte? Esa es otra, en mi opinión, es una falacia, digamos, porque nos hace creer que si viene esta no nos va a pasar nada y lo que estamos viendo es que en los hospitales en Europa está subiendo la cantidad de pacientes, particularmente los pacientes no vacunados. Entonces, otra vez, las vacunas sí nos protegen contra las variantes, las vacunas sí disminuyen la hospitalización y la mortalidad. No es que con la Omicron no nos va a pasar nada, el riesgo es latente, es constante y es probable que no hemos tenido tantos casos hospitalizados porque en países como España, que tiene 80% de vacunados, o Portugal, que tiene 88% de vacunados completos, eso ha impactado para que no haya tanta gente hospitalizada. Entonces, yo creería que en países donde no tenemos la cantidad de gente hospitalizada, veamos cómo les ha ido a los otros países, por ejemplo, Rumanía, Rumanía no tiene una gran cantidad de gente vacunada y esto hace que hayan más hospitalizaciones. No sería raro que eso nos llegue a pasar a nosotros. Las vacunas nos protegen y no estamos hablando que tenemos únicamente la Omicron, tenemos la Delta también. Entonces, por favor, en la medida de lo posible, busquen la vacuna, no piensen me vacuno o no, ya no estamos en ese episodio, estamos en dónde me vacuno, me tengo que vacunar ya antes de que entre esta variante. Muy importante, definitivamente. Doctora Casali, Ana, hemos hablado a lo largo de la pandemia de varias variantes, pero sin duda predomina la variante Delta y en este momento la variante Omicron. Eso no quiere decir que el virus no vaya a seguir mutando y que a finales de este año, a principios de enero, en febrero, pudiéramos estar hablando de una nueva variante que contrario a lo que ocurre en este momento pudiera ser incluso más mortal. Efectivamente. Uno de los riesgos que se pensaba nos está pasando. Si nosotros lográramos que el virus ya no tenga a dónde irse a multiplicar y replicar, si lográramos que el virus ya no encuentre a un ser humano a donde pueda entrar porque está vacunado, entonces el virus ya no tendría cómo replicarse y cambiar. Recordémonos que los virus se replican y se multiplican tan rápido que de pronto se equivocan y sacan un virus distinto, un virus que está mutado o cambiado y a eso le llamamos variante. Las variantes pueden cambiar de tal manera que se pueden volver más transmisibles, como pasó ahorita con la Omicron, y pueden volverse más agresivas, más virulentas. El riesgo que tenemos ahorita con una variante que se reproduce tan rápido y que se transmite tan rápido es que llegue a personas no vacunadas y que ellas que tienen chances de tener más virus adentro empiecen a replicar el virus más rápido. Y en alguno de estos momentos salga otra variante que no solamente sea más transmisible, más virulenta, sino que además de ello las vacunas ya no funcionan. Entonces, es mi opinión que el virus sigue siendo un problema del planeta. La decisión de vacunarme es individual, pero tiene un impacto y tiene un efecto público. Mi decisión impacta a los demás, porque si yo no me vacuno, el riesgo que tengo de hacer más y más mutaciones es mayor y hago posible que haya un virus que sea más virulenta. Doctora Casali, en marzo del próximo año, 13 de marzo para ser específicos, vamos a estar cumpliendo dos años desde la primera persona infectada en Guatemala. parece mucho tiempo para algunas personas y es evidente, sobre todo, cuando hablamos del impacto económico que esto tuvo y está teniendo todavía en nuestro país las secuelas, pero son apenas dos años. Sé que no hay una respuesta concreta para la pregunta que le voy a hacer en este momento, pero de acuerdo a su conocimiento, ¿de cuántos años más podríamos hablar para que en algún momento podamos decir que ya no existe la pandemia, que acabamos con el virus en el mundo? Bueno, recuérdese que esta es una competencia, estamos compitiendo entre el virus y los seres humanos. El virus se sigue replicando hasta que ojalá llegara un momento en el que el virus se volviera como un catarro, digamos. Sería sensacional. Ya no nos mata, nos infecta, pero puede vivir con nosotros con temporalidades como sucede con la influenza. Pero como seres humanos también estamos haciendo nuestra parte, que es todas las medidas para mitigación de la enfermedad, así como también la vacunación, que es para prevenir. Entonces, en la medida que estemos más protegidos y que tengamos mayor contención y el virus vaya evolucionando, eso nos va a ir indicando qué va pasando. Es mi opinión que es muy difícil, pero se calcula o se hablan algunos expertos y científicos que fácilmente vamos a llegar al año 23, probablemente incluso el 23, con estas idas y venidas, estas subidas y bajadas, mientras no tengamos una mayor claridad de la cantidad de inmunidad que alcancemos como raza, como seres humanos. Doctora Casali, ya para finalizar, constantemente hacemos el llamado a la población guatemalteca a través de la televisión. Sabemos que en este momento hay millones de personas en sintonía de TN23 y hacemos el llamado a que se vacunen, hacemos el llamado a que celebren la nochebuena, la navidad, las fiestas de fin de año, pero de una manera responsable. El mensaje llega todos los días, las autoridades guatemaltecas también lo hacen. Quizás sea el momento también para escuchar el consejo de una experta. Le dejamos un momento para que usted nos haga el favor de hacerle el llamado a los guatemaltecos en general a que celebremos, pero con responsabilidad y que ojalá todos en algún momento tengamos ya ese acceso, el deseo y la voluntad de que nos vacunen. Muchísimas gracias. Yo creo que la vida es un regalo y yo creo que los que estamos en este momento llegando a pensar en una celebración desde el punto de vista espiritual como físico, de estar juntos, de poder decir llevamos prácticamente los dos años de estar aquí, no podemos más que sentirnos agradecidos, agradecidos de tener vida, y creería yo que es muy importante tomar en cuenta que para poder continuar en esta vida que Dios nos ha dado es importante ser responsables, ser productivos. El poder nos mantener como estamos, el poder compartir requiere tener responsabilidad y una de ellas es la vacunación. no basta con pedirle a Dios, no basta con dejarlo a la suerte, no basta con creer que si me da me dio. Tenemos que tomar en cuenta que esta es una oportunidad que la ciencia nos trajo. Podemos hacer algo contra el virus y esta es una garantía. El vacunarnos nos protege. así que por favor insto a nuestros guatemaltecos a que seamos un país responsable y que de verdad respetemos al prójimo, seamos civiles, seamos cívicos. Muchas gracias. Doctora Iris Casali, epidemióloga del Hospital Roosevelt, gracias como siempre por atender el llamado de TN23, un placer poder saludarla. Ahí escuchaba usted entonces el llamado de una guatemalteca profesional que está haciendo desde su casilla lo que corresponde, lo que puede su mayor esfuerzo para que todos estemos a salvo. También depende de cada uno de nosotros, amigo televidente, por lo menos llevar al mínimo la posibilidad de contagio. Y eso se hace utilizando la mascarilla bien puesta, por supuesto, lavándose las manos constantemente, limpiando sus zapatos, su ropa cuando vuelva a casa antes de tener contacto con sus seres queridos, tratando de evitar las aglomeraciones, celebrando con responsabilidad porque recuerde que usted va a volver a su casa y puede poner en riesgo también a sus seres queridos. Por favor, no baje la guardia y busque la manera de que le apliquen las vacunas. En Guatemala, esa posibilidad está abierta para personas a partir de los 12 años.